Brevemente, quiero decir que me dio vergüenza la imagen del presidente Alberto Fernández a los abrazos y a los besos con todo el mundo tratando de sacarse una foto. Era un cazador de autógrafos. Era desesperante verlo, me dio vergüenza. Vi la imagen con Macron, que dice todo, porque Macron está mirando para algún lado y él le agarra el brazo, toqueteó a todo el mundo, manoseó a todo el mundo. Después con el presidente de Estados Unidos, el cholulismo. Pero, flaco, si vos sos de izquierda, popular y estás a favor de Venezuela, ¿qué mierda tenés que ir a chuparle las medias al presidente de Estados Unidos? La pregunta es esa. ¿Qué mierda le tenés que ir a chupar las medias al presidente de Estados Unidos? Bueno, dicen que la cumbre del G20 fue un papelón enorme. Macri. ¿Habló de Macri? Sí, y bueno, claro. Sí, sí, como si les interesara. Con Mangel Kicillof habló de Mangel, habló de Macri. Está el audio. Ah, ¿lo tenemos? ¿Lo podemos pasar? Escuchen a Kicillof hablando de Macri. Bueno, ¿no está? El que dice Macri, Macri, Macri. No organizaron nada, ¿cómo se nota que no estuve? ¿Qué dice? ¿Lo están cortando? Es que es muy extenso, Babi. Habló 44 veces, lo nombró Axel a Macri. Creo que vamos por la vez número 15. Ya vamos a llegar. Tendiendo. Bueno, yo le quiero decir al gobernador... Pasa que no tenés nada para decir. Le quiero decir al gobernador... No, a ellos, claro. Al gobernador, al presidente, que Macri está subiendo a las encuestas muchísimo. La gente, no sé si lo quieren como presidente o lo quieren detrás de Patricia Bullrich. Yo creo que la próxima presidenta, dentro de dos años, vamos a hacer futurología de Patricia Bullrich. Por lo menos la gente quiere a alguien con mucho huevo que los defienda. No sé si gobernadora o presidente o lo que fuere. Yo lo voy a apoyar a muerte. Como apoyo a Vidal y como apoyo a Santilli ahora. Hay que sacar con el voto a los ladrones de la patria, a toda esta gente. Pero, te digo como se ve de afuera. Se ve como un juego perverso en la Argentina. De los enfermos terminales. Normalmente, cuando vos tuviste un enfermo terminal en la familia... Y yo nunca estuve más acertado cuando dije que el kirchnerismo era el tumor de la Argentina. Dije el cáncer. Y la verdad que me hicieron todo un escrache porque les dolió y les pegó en la prueba. Y realmente, si no, lo hubieran dejado pasar. Pero como lo dijo Bavi, el problema es Juan Aviale. Y yo dije, la verdad que no era mi intención hablar de los enfermos de cáncer. ¿Por qué el cáncer se cura? Porque hay remedio. Lo que no hay remedio es para la Argentina. Pero realmente, Cristina Kirchner y el kirchnerato... Si no quieren la palabra cáncer, diganle, es un COVID para la Argentina. Que te destruye y te mata. ¿Y qué hace el COVID? Te saca las defensas. Entonces, lo que te dan para una cosa, te caga la otra. Para el cáncer también. Dice, mira, le estamos dando bombas de cobalto antiguamente. Para no herir tus susceptibilidades. Sí, ¿qué hace? Y además de caerse el pelo, le hace mierda la sangre, las defensas. Entonces, mañana puede agarrar la neumonía y morirse. Pero el cáncer lo tenemos detenido. Eso es lo que es esta gente. Hoy en la Argentina está como una sábana corta. No hay más plata, no hay más préstamo, no hay más crédito. Pero además de todo, lo que ya nos olvidamos con todo esto, es que se han afanado todo. A mí me hablaba un cubano que vacunaba, ¿no? Y me dice, ¿cómo gastan en la Argentina? Le digo, mirá, nos dieron una vacuna Sputnik, que es inocua, no sirve para nada. No te podés ir del país, no solo no te podés ir, no podés entrar a ningún lado, que es peor. Es como una pulsera en el tobillo, que nos puso Cristina con su negociado. Pero también hablé con una azafata que me decía, estaban entrando por American Airlines, miles de Pfizer, ¿dónde están? Miles de Pfizer, ¿dónde están? Y entonces, le digo, ¿cree que te cuente algo y no me vas a creer? Porque te explico, en Miami, y no es para venir a hablar en Miami, tuve nada más que cinco pedos los días que tuve que arreglar un tema personal. En Miami, te vacunan en el Costco. El Costco es un supermercado mayorista, que es como... Acá no hay más, por supuesto. Es un supermercado que encontrás de todo a domango. Bueno, ahí hay una farmacia. Y vas y decís, ¿qué tal? Vengo a vacunarme. ¿Cuál te quieres dar? Y me quiero dar Petroska, una vacuna. Ah, tenemos dos de esas. Y te la dan gratis, no podés creer que sea gratis. Hasta la curita te ponen. Que acá te ponen un cacho de cinta adhesiva. Pero no es el caso de la pobreza que tenemos paupérrima, sino que me puse a hablar con el cubano y le digo, mientras esperaba que un amigo se vacune. Y me dice, ¿en la Argentina cómo lo llevan? Digo, se afanaron las vacunas en la Argentina. No te puedo creer. Pero ¿cuántas? ¿Dos? ¿Tres? No, se afanaron todas las que entraron Pfizer. Todos los políticos, la cámpora, las amantes de los intendentes, de los diputados y de los senadores, están vacunados todos con Pfizer. Se las robaron. Y se murieron 120.000 personas porque todavía el cálculo de los muertos en la Argentina sabés que no está terminado. Se calcula que son mucho más. En corriente, emisiones, Formosa. Bueno, entonces no podían creer el tema de que se afanen una vacuna. No lo podían creer. Y cuando Alberto fue al G20, lo tomaron más o menos como cuando vos estás a una fiesta en Buckingham y entra el valet Parkinson a decirte que el Roll Royce está mal estacionado. Decís, bueno, pibe, gracias. No le dio pelota a nadie. No le importamos a nadie porque sabemos que no podemos morir o podemos vivir, pero a todo el mundo le chupa un huevo. No le importa. La visión de afuera de la Argentina es que estamos perdidos. Que no hay salida ni solución. Y encima con un gobierno como el Generato, que es lo que decía Eduardo, si ganan, van a ser peligrosísimos porque nos destruyen el país. Y si pierden, hay que cuidarse porque van a ser peligrosísimos porque van a querer destruir el país. Entonces, ahora hay que hacer hincapié en la oposición. Y tiene que haber una oposición cojuda, fuerte, vigorosa, que no los deje hacer mierda lo que queda del país. Y nosotros, como ciudadanos, tenemos que no dejarnos hacer mierda del país. Primero, votándoles en contra y sacándole el poder a Cristina de que no vaya a tribunales con su estadística de falsas, y de falsas y de escruches y de latrocinio, esto es la mierda que hizo.